Bienvenidos y bienvenidas. En este vídeo vamos a conocer la historia de la primer biblioteca pública de Buenos Aires, hoy conocida como Biblioteca Nacional Mariano Murillo. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo vídeo de Ecos de la Historia. Antes de comenzar, te invitamos a darle me gusta al contenido, a suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones para enterarte de todo lo nuevo. El Día del Bibliotecario de la República Argentina fue establecido por el Congreso de Bibliotecarios reunido en Santiago del Estero en 1942. 12 años después, el 15 de octubre de 1954, mediante el decreto 17.650, se estableció que el 13 de septiembre de cada año se celebre el Día Nacional del Bibliotecario como homenaje a los meritorios servidores de las bibliotecas públicas de todo el país. Ahora bien, existe un trasfondo detrás del 13 de septiembre. Ese día se corresponde con la edición de la Gaceta de Buenos Aires del 13 de septiembre de 1810, en la que apareció un artículo titulado Educación, firmado con el seudónimo Verita. Algunos autores indican a Mariano Moreno como autor, otros a Manuel Belgrano, puesto que ya había publicado sobre el tema en su periódico Correo de Comercio, utilizando el mismo epigre. En dicho informe se informaba sobre la creación de la Biblioteca Pública de Buenos Aires, hoy Biblioteca Nacional, y sobre los nombramientos de Saturnino, Segurola y Fray Cayetano Rodríguez, como los primeros bibliotecarios oficiales de la nueva era de la independencia de la República. En dicho informe, leemos, entre otras cosas, lo siguiente. Ha resuelto la Junta formar una biblioteca pública en que se facilita a los amantes de las letras un recurso seguro para aumentar su conocimiento. Las utilidades consiguientes a una biblioteca pública son tan notorias que sería excusado detenernos en indicarlas. Por fortuna, tenemos libros bastantes para dar principio a una obra que crecerá en proporción del sucesivo engrandecimiento de este pueblo. La Junta ha resuelto fomentar este establecimiento, nombrando desde ahora por bibliotecarios a el doctor Saturnino Segurola y al reverendo padre Fray Cayetano Rodríguez, y nombra por protector de dicha biblioteca al secretario de gobierno doctor Mariano Moreno. Desde hacía algunas décadas, Buenos Aires había dejado de ser aquel poblado tranquilo y poco transitado que lo había caracterizado. En los primeros años del siglo XIX, los intentos invasores británicos y las novedades que llegaban desde España, ligados a una realidad social económica que se dinamizaba, habían comenzado a trastocar aquella tranquilidad. Bien entrado en 1810, los días de la guerra, ya estaban en marcha y ello intranquilizaba a algunas de las más importantes figuras de la elite criolla. Ante la evidencia de la excesiva concentración de jóvenes en las tareas de la guerra, la Junta de Gobierno creó entonces la Biblioteca Pública de Buenos Aires por el decreto del 13 de septiembre de 1810. Estaba relacionada esta iniciativa con otras impulsadas por Mariano Moreno, como la creación de un órgano de publicidad de la Junta, el diario La Gaceta de Buenos Aires, y la traducción y edición de El Contrato Social de Jacques Rousseau. La idea, en verdad, no había nacido de la nada. Ya hacia fines del siglo XVIII, el obispo de la diócesis de Buenos Aires, Azamori Ramírez, había pensado en ello y en función de este objetivo, al fallecer, donó su biblioteca a la curia eclesiástica. Fueron justamente esos fondos uno de los primeros en llenar las estanterías de la nueva biblioteca pública. Asimismo, se expropiaron los libros de variados canónigos realistas, mientras otros patriotas donaron los suyos, como Manuel de Grano. Todos estos nuevos fondos se iban archivando en el local elegido para instaurar la biblioteca, en las actuales calles Moreno y Perú, en la conocida Manzana de las Luches, hasta que finalmente se inauguró la nueva institución cultural de la Buenos Aires Revolucionaria el 16 de marzo de 1802. En esta ocasión recordamos las palabras de José de San Martín cuando decidió destinar los 10.000 pesos que el Cabildo de Santiago de Chile le había entregado por la victoria de Chacabuco para la creación de una biblioteca en esa ciudad. Las bibliotecas destinadas a la educación universal son las más poderosas que nuestros ejércitos para sostener la independencia. Más tarde, por el decreto del 14 de septiembre de 1822 que fijaba la fecha de los actos de inauguración de la Biblioteca Nacional de Lima, San Martín señalaba, los días de estreno de los establecimientos de ilustración son tan luctuosos para los tiranos como plausibles a los amantes de la libertad. Ellos establecen en el mundo literario las épocas de los progresos del espíritu a los que se debe en la mayor parte la conservación de los derechos de los pueblos. La Biblioteca Nacional es una de las obras emprendidas que prometen más ventajas a la causa americana. Todo hombre que desee saber puede instruirse gratuitamente en cuanto ramo y materia le convenga. Hoy la Biblioteca Nacional Mariano Moreno de la República Argentina atesora y resguarda a través de las más modernas técnicas bibliotecológicas los materiales con los que se han forjado las distintas ideas y épocas del país, que pone a disposición de la ciudadanía como una oportunidad para repensar los enigmas de nuestra cultura colectiva. Su visión es constituirse en el principal centro bibliográfico del país como un organismo de preservación, organización y difusión de la colección bibliográfica argentina en su totalidad. Se propone brindar servicios de información de calidad y convertirse en referente nacional e internacional en cuanto a la definición de políticas bibliotecológicas. Deberá integrar su patrimonio cultural con las bibliotecas del país, así como también con las bibliotecas nacionales de la región y el mundo. Asimismo, se configurará como un centro cultural de difusión y promoción de la cultura nacional. Este fue nuestro video de hoy. Hasta la próxima entrega.